bienvenida. Creo que ha sido una locura venir Luis Carlos. Tranquila, todo va a estar bien, confíame. Arriba. Arriba. Señora Diana, buenos días. ¿Qué me tratas de usted, Fernanda? Qué bueno que estés acá. Fernanda, te presento a mí. Te acuerdo de ti de la fiesta de don Ramiro. Otras circunstancias, claro. Bienvenida. Tu habitación está lista, espero que sea de tu agrado. Estoy segura que sí. Luis Carlos me habló mucho de usted. Ya tendremos bastante tiempo para conocernos. ¿Cómo te ha ido con el bebé? ¿Todo bien? ¿Alguna molestia? Es un bebé muy considerado. No molesta para nada a su mamá. A su mamá. Dilo. Disculpe. Todo esto es muy raro, estoy muy nerviosa. Me encanta tu sinceridad. Yo también estoy un poco nerviosa, aunque no lo creas. No te preocupes, es normal. Mamá. Buenos días, señora. Mamá. Fernanda te está saludando. Mamá, por favor. ¿Qué tal tu noche en la suite presidencial? Congelado. Con la cuesta me dieron una manta para abrigarme, no horminado. Oye, agradece que te preso una manta, ¿me das pina? Bueno, ¿ya nos podemos ir? Todavía no. Tienes que ir a arreglarte. Oye, tengo que hablar con... con Manta. No sé cómo voy a hacer para entrar al burbeiro. Tú estás peor que el noche. La dueña del salón que te ha hablado conmigo. Me ha dicho que no te vuelvas a acercar por ahí ni de broma. Si no, va a hacer todo lo posible para que te quedes acá encerrado muchísimo tiempo. Y esa mujer tiene influencias, muchas influencias. ¿Tú la conoces? ¿Y le puedes ayudar entonces? Oye, ya, basta. Esa necesidad que tienes de hacer justicia por tus manos a la verdad es pura venganza. Pura rabia que tienes ahí acumulada. Estás obsesionado con esa mujer. Oye, por favor, brome. ¿Tú qué vas a ver de mis sentimientos? ¿Dios? ¿Sigues molesto conmigo? Yo te pedí perdón. Tampoco me voy a estar arrastrando. Solo quiero saber si vamos a seguir juntos o... O si esto ya se terminó. Mamá, Fernanda te está saludando. Buenos días. Luis Carlos y Diana han sido muy generosos en recibirme estos meses en su casa. También quería agradecerle a usted y a su esposo. Prometo no causar ninguna molestia. Claro que no eres ninguna molestia, Fernanda. A mí se ha esmerado en preparar tu cuarto para que estés lo más cómoda posible. No creo que le falte nada. Pero si así fuera, se lo hace saber. Por supuesto. Si necesitas algo, avísame. Gracias. Estoy abrumada con tanta amabilidad. Bueno, vamos a tu cuarto. A mí nos acompañas. Claro. Berta, las maletas. Por acá, Fernanda. Permiso. Gracias. Ya te he dicho lo que pienso de todo esto. No lo voy a repetir. Lo sé, Matilda. Por eso aprecio y agradezco tu tolerancia. Espero no arrepentirme por el resto de mi vida. Gracias. Amén. ¿Te gusta tu cuarto? Sí. ¿Te sientes cómoda? Muchas gracias. ¿Quieres que acomode tu ropa? No se preocupe. No soy ociosa. No te esforces mucho. Tienes que cuidarte. Lo digo por el bebé. Yo puedo hacerlo. Es importante que haga cosas. No puedo estar sin hacer nada. Eso tampoco le hace bien al bebé. ¿Te ha visto algún doctor? No, la verdad. Todo ha sido muy rápido. No he tenido tiempo. De hecho, ya me toca mi primer chequeo. No, no te preocupes. Yo no ocupo de eso. Ahora llamo para sacar cita para mañana. No sé cómo agradecerles tantas atenciones. Luis Carlos, ¿la dejamos un momento para que descanse? Sí, claro. Voy a darme un baño. Muy bien. El almuerzo se sirve a la una. He mandado a preparar algo especial por tu llegada. Espero que te guste. Estoy segura que sí, señora. Me imagino que todo lo que preparan en esta casa debe ser delicioso. Muchas gracias. Permiso. Sí. ¿En qué momento te adueñaste de mi vida? Porque mi alma solo quiere...